¡Muy buenas, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y sí, como bien, podéis ver en el título del vídeo jugando con la mejor skin de él y sí, pero antes de todo que ya... es que os fijáis en todo menos en mi cara, que lo entiendo porque vaya cara que tengo ahora mismo, pero bueno, es lo que hay. Chavales, lo que tengo aquí en el brazo es un tatuaje de estos falsos, ¿vale? Ayer hicimos una cosa personal, que no voy a contar porque, sinceramente, sin más, no quiero contarla y simplemente eso, ¿vale? Es que, yo qué sé, un día voy a poner una polla, literalmente, al lado del cojín y voy a empezar a farmear interacciones porque todos los comentarios van a ser Pablo, tienes una polla detrás del cojín. Amigos, sé que tengo un tatuaje falso tatuado en el brazo, sé que lo tengo medio quitado no se me quita lo demás, me he duchado, he intentado quitármelo, pero no se me quita es lo que hay, no pasa nada, así que lo he dicho, ya quería decir esto porque ya sabes que la gente, pues yo, lo he dicho, se fija en todo menos en mí es impresionante, pero lo he dicho, un día os lo juro que pongo ahí una polla y voy a farmear interacciones, lo juro, ¿eh? Así escondidita, que no se vea mucho, ¿sabes? Pero bueno, lo que iba diciendo, chavales hoy venimos a jugar con la mejor skin, con el mejor bundle que han sacado mínimamente para esta temporada, R6, y es que sí, estamos con el bundle de Kali estamos con el bundle, pues eso, de DJ de Kali la verdad es que es una maldita pasada, aquí podemos ver el contenido, la skin y demás no es tanto como un elite, pero sí que es cierto de que está guapísima aquí podemos ver el uniforme, y como digo, tengo 1800 chapas cuesta 1080 chapas, me las voy a fundir todas es lo que hay, pero bueno, lo he dicho, toca jugar el día de hoy con esta skin, lo he dicho, es una tremenda pasada tanto el uniforme en sí, la skin para arma y bueno, el abuelito que da es un poco chusta, pero bueno, ya sabes que en lo que nos fijamos es en la skin y el uniforme, así que, lo he dicho, chavales si quieres más gameplays, pues bueno, pues lleva con mejores skin o lo que sea pegarles ahí un rico like, una pedazo de suscripción que es totalmente gratis y ahora, sí que sí, espérate, lo compramos y le vamos a dar cañita, cañita, cañita mira, mira, 1080 chapas comprado, let's fucking go vamos allá vale, gente, ya estaría por aquí, lo he dicho estamos en el mapa de banco estamos con Kale y sí que es cierto que me hubiese molado más tener skin para la SPS bueno, para la SMG de Kale pero bueno, no ha podido ser no es un élite tampoco es simplemente un líder pero bueno, también digo de que bueno es lo que hay, ¿no? vale, va a estar tirado listos para la lanca ¿por qué no ha explotado? vamos a ver si me piqué al pavo, ¿eh? a ver, me voy a tirar vale por la puerta ha salido, ¿eh? ha salido por la puerta el pavo, ¿no? pues se complica, ¿eh? se complica, ¿eh? no me vas a piquear, amigo pues... qué bonito, ¿no? venga, muerto este nice bien jugado me gusta no me pique a nadie vamos a poner el defuser nada vamos a ver si podemos hacer algo tío, yo qué sé tipo, meter alguna ronda porque es que vaya tela literalmente que en el otro equipo de nivel 300 no baja ni uno, ¿eh? es impresionante una simple casual, tío una simple partida en la vida, ¿sabes? la ha amao, tú la gente ahora jugando casuales y todo es impresionante vale 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 y ese uno menos me da pegado, tío bueno, hablando un poquito de la skin, ¿vale? me parece una muy buena skin como he dicho antes tampoco es un elite no llega al alcance un elite pero sí que es cierto de que para mí es de los mejores bundles que han sacado enero 6 sin ninguna duda quiero decir me mola mucho la skin, tío es una skin muy original es una skin que no se ha visto mucho y que como digo pues es distinta a la de los demás y la verdad es que mola, tío y si no, si no, si no y si ya y como digo es algo distinto que mola, ¿sabes? que mola que vayan metiendo skins distintas bundles distintos porque sí que es cierto de que sí vale 45.000 chapas creo que son chapas de reconocimiento por así decirlo y crédito 06 vale 1080 no sé ahora mismo lo que cuesta un elite pero lo dicho me parece una skin muy chula me parece una skin que es distinta a la de los demás y antes de todo pedido disculpas por mi voz porque ayer estuve gritando ayer estuve vamos con la familia a tupe y la verdad es que hoy lógicamente iba a tener la voz mal pero bueno lo que hay como iba diciendo me hubiese molado que hubiese tenido skin las dos armas tanto el francotirador como la smg de cali pero bueno como digo no es un elite tampoco podemos pedir más tipo es simplemente un bundle una skin vale y bueno como digo pues ya está pues me parece muy guapa déjame los comentarios que bunder os parecen el mejor para vosotros que haya salido hasta el día de hoy en la tienda también vale bundle que no esté a día de hoy la tienda tipo que hayan salido antes tipo como iba diciendo porque digo tipo tío como iba diciendo no se me va a decir una vez que es muy chula sabes me mola que Ubisoft haga algo distinto quiero decir meta skin distintas que no sean todas las mismas aunque vaya con el mismo estilo sino que alguna se vaya del guión sabes y sinceramente esta pues llama bastante la atención porque no es para nada parecida a lo que son las demás por eso me gusta tanto esta skin y como digo yo no tendría un problema de gaspar de 45.000 chapas de reconocimiento en esta skin también digo que no utilizo nada así que eso sería un factor para no pillar pero igualmente yo un tipo no le da donde fuck por no mirar arriba tipo por no mirar arriba se va no le he pillado vale se ha ido de closet ¿no? he visto lo que acaba de pasar espérate que se la voy a enchufar a este se la voy a enchufar a este no pique a más el tío hostia como se ha cargado a la class dos jajajaja desplegando Selma preparados para la demolición hostia vale ha cerrado vale lo tenemos aquí al maestro al maestro no me va a venir niñigo que era uno de los enemigos me la he pegado tío me la he pegado he hecho un agujero fuck la haces amigo la haces bueno soy chino más tallados sabes era mi punto de vista sobre la skin tal estamos jugando con ella la estamos probando me gusta me gusta chavales me gusta la verdad que sí la verdad que sí nada pero lo he hecho me mola me mola que saquen skin de este estilo tío tipo que sean distintas sobre todo que sean distintas tío tipo que no sean iguales que las demás tío tengo unas ganas tremendas de que salga de las 640 tío la verdad es que cuando a ver no de mi punto de vista vale se me olvidó decirlo en un vídeo de más aunque tampoco hay mucho que decir pero la conferencia de ubisoft que hicieron hace unos días atrás me había agua maya que la pareja de 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 esto me la cojo vale me lo cojo lo que iba diciendo la conferencia de ubisoft que salió hace unos días me me defraudó muchísimo tío me defraudió me defraudió me defraudó muchísimo tipo que no enseñase nada en las 640 y que enseñasen literalmente tres juegos watchdog farcry asesin creed y dos juegos de móvil que sinceramente no le interesa a nadie el elite squad ese que sin más con operadores de los es que sin más y que no enseñasen nada del juego que más pastalidad literalmente literalmente porque así sin creed está casi muerto farcry está casi muerto vale es así igual el último que sacaron ha remontado un poco pero vamos que sin más sea lo que te quiero decir me jodió mucho tío me jodió mucho y lo dije y porque que sea el juego que más pasta le den ahora ahora mismo a día de hoy yo creo vamos y que no enseñen nada del ego 640 me jodió mucho tío luego sí que es cierto que bueno vi por ahí me lo dijo menos que iban a hacer otra conferencia a final de año que no sé qué que no sé cuántos y la dije vale bueno pues ahí sí que tienen que enseñar el 640 pero vamos que lo he dicho que me jodió mucho tío me jodió mucho porque yo que sé ¿sabes? es absurdo si te puedes pensar los absurdos pero no sé no sé no sé tengo muchísimas ganas de que salga ese juego tengo unas ganas tremendas de que salga y y que crees si os diga tío que no lo enseñas en una conferencia Ubisoft un juego tan importante me tocó lo que llega a ser los huevecillos no voy a mentirlo pero yo que sé yo que sé más no sé no sé ha sido descubierta bueno va me ha tirado un peo chaval uff bueno quien está es la penaria ¿no? bueno aquí lo identificamos ¡espechando! ¿vuela o no vuela? yo creo que no si 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 lo tengo en la ventana tío fa bueno es un window y falla y si tiene que la u no queda un enemigo hay que darles una ronda hay que darles una ronda chavales vea va a saberle caña vamos a ver qué podemos hacer tú pero lo dicho sin más la conferencia obisof creo que no dije nada en vídeos y tal pero es que tampoco había que comentar mucho una conferencia de 45 minutos cualquier conferencia y conferencia dura más de una hora vale mínimo una hora está 145 minutos en serán tres juegos pues son dos cosas le dieron las gracias a los 60 millones de jugadores de 06 y qué crees que te diga no nombraron nada era 6 pues dime tú dime tú cómo me sentiría yo en ese momento hay muchos de vosotros pero muchos de vosotros también me hablan de importancia y es que te pones a pensarlo es absurdo quiero decir yo creo que ahora mismo 06 es el juego que más pasta aunque más dinero le da a ubisoft vale porque literalmente que los otros juegos no existen acabado pero sí que es cierto que poco a poco se han ido muriendo vale es así yo pienso así y sinceramente no estamos aquí para que enseñe un puto vaso sabe lo que te quiero decir que quería no sé que el guasdo pinta muy bien también te digo no creo que se vea sin consola ni empecer pero se me veía se veía muy próximo bien a mí me gusta mucho como se veía el gusto y me quedé flipando con el tema del trailer me quedé flipando tío no se necesita mucho lo pero sin más lo que se dio unas ganas tremendas de que se ha que enseñar algo de no es es 40 en 5 segundos y realmente que hay es que ese tiempo va a ser una locura ya lo digo yo para que los atacantes han encontrado una bomba teniendo la recargo con león y todos los caros una ley donde mierda la gente dio ser más casuales y estamos aquí para hablar para tal si que en este pavo un punto lixo bueno 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 que bueno y sus seis y no está perfecto la cosa no está perfecto la cosa está perfecto la cosa no que han entrado el chando al mundo no 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 sé no sé dónde estaba no sé dónde estaba literalmente pero bueno yo que sé si no quieren ganar que no ganen ya sabes pero no te tiren media hora para yo que sé acabar una partida rápida sabes pero bueno que eso que sinceramente que me decepcionó muchísimo lo que era la conferencia de visión tipo que alguien me diga que esa conferencia fue buena pues se quise mano para arriba mano para abajo y mano para detrás de la espalda y para adelante porque que te diga no sé sin más vamos a seguir cogiendo ya ver por qué no si literalmente la primera partida quería enseñaros el tema de la skin no vamos a poder acabar no vamos a poder acabar en ataque así que nada pues que quieres que te diga pero bueno ya lo habéis visto antes así que sin más simplemente era para jugar un poquito con cal y demás y y y ya está chavales y ya está vamos a ver qué podemos hacer lo ha dicho última ronda 4.5 a saber qué tal voy a quedar en el site porque si entra anunciando pero nada pues me quedo en el site listo no pasa nada pongo aquí al hambre no hace falta ni lo voy a esforzar y listo sabes no pasa nada sabes yo que sé pongo esto aquí aquí la gente yo que sé pongo esto aquí por si tiran cualquier cualquier tontería y para adelante sabes me lo hago de mierda tengo tío joder pero bueno no es lo que hay señores y señores youtube el enemigo ha encontrado en grama dicho maldito tatuaje tío que no se va fuck literalmente hablando del tatuaje me entraron viendo como quedó y tal pero son los típicos tatuajes estos que tu compras sabes de estos de que se quitan en un día sabes que estos que te los pones y luego se van con el agua o se van con cualquier mierda pues escúchame pues me quedo de puta madre tío y me entraron aún más ganas de hacer un tatuaje yo siempre he querido hacerme tatuajes tipo mínimo todo el brazo entero y mmm y la pierna izquierda también y me entraron ganas de de hacerme un tatuaje te lo juro con los tatuajes estos de mierda no se tío me he quedado bien a mi me gustaba no se me lo juro no se a mi me gustan me ha gustado siempre los tatuajes chavales y en cuanto cumpla 18 me voy a hacer uno mínimo y grande además voy a hacer uno pequeño no vale vale queda un enemigo guardo ese vale pues aguantamos y listo que pues con la morguita para todo fuck eso esta abierto bueno, menos mal está perdiendo No lo he podido matar Hostia, la quería matar a cuchillo No lo he podido matar Que mala suerte, chavales Pues nada, espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis, like, suscripción Simplemente pues será una partida de Erisa Para ver como era la skin De Cali y demás y probarla Espero que os haya gustado mucho el vídeo Like, suscripción, nos vemos en el próximo Adiós